Hola, mi nombre es Marco Reza y hoy vamos a seguir a hacer Front City. Ok, para hacer un 50-50 tienes que tener un buen ollie, es decir, un ollie muy preciso y muy firme. Cuando montas este truco, lo tienes que presionar al lado del heel. Ya cuando lo tienes presionado con el pie adelante en la parte del heel, te va a servir acomodarlo bastante en lo que es la parte del pop. Trata de deslizarlo lo más que puedas y luego da otro pequeño ollie, como un empujón. ¡Gracias!